Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan. Aquí están las vías del tren de Ignacio Zaragoza. No viene, no viene, no viene, no viene nada. Bájale un poquito al vidrio. Ahí está, mira. Aquí vamos llegando, aquí es la entrada, estamos ya para los 15 años de Stephanie. Stephanie, mira acá está el don. La única, ahí está. Hoy es domingo de barbacha. Digo sábado, no es domingo, pensé que era domingo, sí es cierto. Ah no, entonces no es sábado de barbacha, es sábado de cabalgata. Vámonos, vamos a darle. Aquí vamos, en la calle principal de Ignacio Zaragoza. Huele a pollo. Es de pollo. No, hombre, no pudo charro, él me dijo que ahí están los chicharros, ahí están los chicharros. Ahí va la raza de caballo, mire. Miradlos. Ahí están, ahí están los pacos ya listos. Y ahí va la raza, mira. Ahí van los caballos. Ahí van, ahí van, ahí van. Qué nomás que ha reo chido aquí. Tienen sus asadorcitos. Ya para Semana Santa. Aquí en Semana Santa está frío. Aquí se llena, hasta hay grupos. Aquí en este lado ya está hay grupos. Vámonos, ahí vamos Adolfo López. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo. Y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Donde quiera, lavo y plancho, y en cualquier chaparrotielo. Ya llegó la quinceañera, miren, eh. Ya ahorita aquí está. Ah, mira ese vestido muy bonito. Hola, hola, hola. Ya lista para disfrutar la fiesta, eh. Todo el día, compadre, ¿se llegó el día, miren? Sí. ¿Cuándo nos vimos allá en los tacos del huero, güey? ¿O dónde fue? Sí, con el huero. Uy, hace un buen rato. Y pues aquí, miren, ahora sí que, Stephanie, va llegando. El papá, los primos, hermanos, familia, amigos, todos. Oiga, pues ya que está aquí, déjenme grabarlo. Pues aquí estamos, miren, ya vamos a empezar ahorita la cabalgata. Bueno, vamos a iniciar con cabalgata, después sigue la misa, después la comida y el bailón. Y pues bueno, ya que tiene ahora sí que a su hija, que aún la vega, unas palabras que le quiera decir por sus quince años. No, pues lo de ser lo mejor de la vida. Que ojalá Dios le la deje muchos años y que todos sus deseos se le cumplan. Y que se divierte en la fiesta, ¿verdad? Porque es paella especial, miren. Es muy especial ahora. Andeo, oiga, güey. ¿Cómo se llama usted, don? Olegario. Andeo, Olegario. Gracias, claro. Y pues ahora sí que aquí estamos y ahorita vamos a arrancar la cabalgata. Oiga, ¿y qué es lo que va a ver ahí en esas hieleras o qué es lo que trae? Traigo por agua. Ah, por agua, bendita, amarga. Andele. Ah, bueno, pues aquí estamos, ahorita vamos a arrancar. ¿Y dónde está la mamá? No, no viene ahorita. No. Se está poniendo bien guapa. Ahí está bien, ya bueno, ya dijo, aquí estamos. Y acá están, ya están acá los gallitos tamabolipecos, oiga. Muy buenos días a todos ustedes, estamos listos, puestos y dispuestos para llevarnos la alegría musical en esta cabalgata en los quince años de Stephanie. Vaya el saludo cordial para ella. Mil bendiciones y las esperamos a todos. En la cabalgata y en el convivio y en el baile. Andele. Felicidades. A disfrutar la fiesta y acá están los hermanos de a caballo, ahorita vamos a seguir grabando. Acá andamos y ya re bros alcanzan. Y las muchachas guapas, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Las bailadoras al rato. Sí, claro. ¿Solteras o no solteras? Solteras. Solteras. Ya dijeron ellas, yo no sé, yo nada más pregunté. Nada más está buena casa. ¿Qué son ustedes, familiares? ¿Familiares? Familiares, primas. ¿Primas, de dónde vienen? Victoria. Victoria, andele pues. ¿Y ustedes, oiga? También, familia. ¿Y mi compadre? Sí, de Victoria. ¿Andele, son que familiares también ustedes? Sí, somos familiares. Ah, bueno, pues aquí estamos. Ya, como les digo, llegando familiares. Ya estamos a arrancar, estamos ahorita a cabalgata. Dios los bendiga mucho y ya re porque se alcanza. Buenas, buenas, buenas. ¿De dónde vienen ustedes? De Zaragoza. De Zaragoza, andale. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Zaragoza? De Zaragoza. Andale, pues aquí están. Van a acompañar a Estefany. ¿Son amigas de Estefany? Sí. ¿Te traigo una fotitra? Y por acá, ¿quién está? Miren. Miren. Los vaqueritos, los vaqueritos, los vaqueritos. ¿Verdad? ¿Eh? ¿De dónde me decían que venían, compadre? ¿Las cabalgatas, andanme a ustedes, compadre? ¿De el ejido cuál vienen ustedes? Ah, de aquí, de este, de López Mateos. Chavalón, su chavalón. ¿Eh? Ya, ya para que lo bajen del caballo va a estar en canijo. Ya es una tradición, compadre. Que heredan, ¿verdad? Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Pues acá estamos, miren. Y ahorita vamos a arrancar. Sí, sí, sí. Sí, acá estamos, ahora sí, mi compadre. ¿Ya listo, compadre? Sí, sí, sí. ¿Y para el baile qué tal o qué? ¿Soltero o casado? Ah, ya le empezó mucho. Bueno, con novia vamos a decir, ¿no? Ah, a mi compadre le empezó mucho. Está bueno, ¿no? Bueno, pues, venga, al rato vamos a ir bailando con la novia. Miren nada más. Acá estamos, más cerramos de caballo. ¿Eh? Que no mueran las tradiciones. ¿Eh, compadre? Ya listo, puro calles, compadre. Estación calles. Se dejó venir, ahora sí que hay que disfrutar las fiestas, compadre. Las cabalgatas, ¿cómo estás, don? Sí, bien. ¿Listo, listo? Listo para nada aquí. Es todo. Se va a escuchar, no sé si se escucha, compadre. ¿Ya listo para arrancar la cabalgata, compadre? Listo, listo. Ya nomás esperamos las instrucciones de los papás de la quinceñera para iniciar la tradicional cabalgata. Como tú sabes, es lo que le da realce a los eventos y principalmente en este tipo de fiestecitas. Andile grande. Y va a ir conservando nuestras tradiciones. Claro que sí. Por la raza de a caballo. Por la raza de a caballo. Y por acá, miren, mis compadritos. ¿Dónde viene, compadre? Francisco Villa. Francisco Villa. ¿Usted es, compadre? Francisco Villa también, eh. Los chavalones. Me decía que el padrino, ¿usted es padrino? ¿Cómo estamos? ¿Ya listo? Ya listo. ¿Eh? Con esa camisa bien acorde, mire. Para ahora sí que, para cabalgar. ¿Tienes permiso de tomar, mi compadre? No, pues eso es pura agüita. Pura agüita. Pura agüita, mire. No, está curada. A lo mejor ya le echaron un picadillo. Puro tequila. La rellena está arreglada. Ay, qué. Hay tequila blanco. Tequila blanco, sí, señor. Acá estamos, mire. Ya ahorita vamos a arrancar. Están los gallitos del Bernal. Por allá viene más familia, como les decía. Acá están. De este lado, mire, vamos a ver. Aquí está, les digo yo, el aguadero, compadre. A ver, compadre. ¿Qué es lo que hay ahí, compadre? A ver. Pura amarga. Mire nomás, compadre. Qué barro, mire. Las dos chaval. ¿Qué genera, mire? Ay, mi compadre, tomando yogur, mi compadre. ¿Usted qué es, compadre? ¿De la quinceañera? Mi hermana. Su hermana, ándele. Está bueno. ¿Qué, no trae permiso de tomar ahora o qué? No, hasta rato. Hasta el rato. Hay que primero el compromiso, el compromiso, compadre. Está bueno. Bueno, pues oiga, unas palabras para su hermana ya que cumplió 15 años. No, este güey, yo no sé. ¿La quiere o no la quiere? Sí. ¿Un poquito o mucho? No, mucho. Un chingo, entonces esto es lo bonito. Y bueno, acá está. Y ahora sí que ahorita está invitada a la raza para el baile, compadre. Sí. Víctor Banda ahí. Impostor de Ocampo, Tamaulipas. Ándele. Pues ahí están invitados al bailongo. ¿Va a ser ahí en la casa de ustedes? Sí, en la casa. Ándele aquí en Inglaterra, Zaragoza. Mi compadre. ¿Y usted qué es familiar, amigo? Soy de mi primo de ella. Primo. Le tocó el... Siempre bien contentos los que van en la hielera, compadre. ¿Qué no quiere? ¿Qué, Víctor? ¿Ya le quitó el diablo a las hieleras? ¿Ya se ha hecho una, no? Desde anoche. Desde anoche estuve levantando lata. Claro, güey. ¿Cómo es? Pues aquí estamos, pura familia. Ya los huerquillos en los columpios por allá. Pues pura familia, puros hermanos de a caballo. Por acá, compadre. ¿Ya listo o qué? ¿Está usted qué es familiar, amigo? Sí, sí. ¿Van, dile? Qué bueno. Pues aquí estamos. Y ahora que va a re. Arre, sí, señor. Arre, porque acá van a estar los gallitos del Bernal. Los gallitos tamolipecos. Ya estaba cambiándoles de nombre yo. Gallitos tamolipecos, miren. Escuchar la música cien por ciento. Amable y peca. Ayer estaba platicando con ellos y miren. También les mandamos saludos a toda la gente que... Bueno, vamos a ver si ya estamos listos o todavía se va a hacer un... Creo que... Todos los amigos de la música. Por ahí les mandamos saludos a mi compadre Huicho. ¡Qué cumpleaños! No invito a la cabalgata, compadre. No invito a nadie que andaba ahí en un caballo, mi compadre Huicho. Bueno, amigos. Ahora sí que los cantores de González también les mandamos saludos. Y ahí viene el ramo, ahí viene el ramo. Y ya empezó la música, la música de los gallitos. Gallitos tamolipecos. Están checando, están checando. Están checando, sonido. Están checando, sonido. Están que el morto, la música de sus card Ahí quedó Ahí quedó Este primer tema Por aquí en este bonito día Estamos en este enero 28 Por aquí estamos del 2023 Estamos ya listos, puestos y dispuestos Para llevar a cabo Esta gran cabalgata en honor A la guapísima quinceañera Estefany, vaya el saludo cordial para sus padres Para su señora madre La señora Mariela Y mi compañero Olegario Vaya el saludo cordial para toda su familia Y para todos los presentes, el saludo cordial La música de gallitos, molifecos Y por supuesto, agradeciendo a la presencia De todos ustedes Ustedes son los invitados de honor El día de hoy De la guapísima Estefany Y vaya agradeciendo la presencia De nuestro amigo Juan Rogelio Ruiz De Espuelas y Caballos Cierre que nos alcance Para todos ustedes El saludito Ya casi listos para partir Ahí le llevamos Y los gallitos tamolipecos Presentes Sí señor Aquí en quinceañas Como decía por aquí De Estefany En esta bonita carreta Esta calandria Miren Vámonos Y siguen llegando Hermanos de caballo ¿Qué onda que ahorita ¿Cómo andamos? Saludos, saludos Ahora sí que Pues Muchos, muchos hermanos de caballo Ya nos vamos a ir a la joya Vamos a arrancar ahorita Y ya nos vamos Va a arrancar la cabalgaza Recuerdo con alegría Cuando yo joven estaba Cuando yo joven estaba Recuerdo con alegría Recuerdo con alegría Cuando yo joven estaba Cuando yo joven estaba Recuerdo con alegría El amor es lo perdida Ya nos vamos Ya nos vamos Aquí va la cabalgaza Miren nomás Acá vamos Y caballo me saldrá Y acá la iglesia La iglesia Vámonos Y acá más gente Miren Y le llora No me quiero Yo no sé por qué sería Hágate de repente Y todo Y le llora No me quiero Y le llora No me quiero Yo no sé por qué sería Y yo no sé por qué sería Y le llora No me voy Y a su caballo No me voy Tengo un caballo muy bueno, que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. Que le llamo el pavorreal, que le llamo el pavorreal. 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 y ahi van mas hermanos de a caballo mire mi compadre ya saludo estaban los hermanos de a caballo mire aquí venimos cabalgata Stephanie con los gallitos Tamaul y Pecos puro hermano de a caballo ya van tomando café mi compadre, café amarro saludo saludo damas de a caballo mire ahi vamos toparito a ver el que estamos y la colina quinceañera y vamos ahora si estamos el que reque por Sonora se casó en una verbena se casó en una verbena el que reque por Sonora el que reque por Sonora como les dije ya vamos arrancando esta cabalgata de Jennifer la música ya vieron por ahi los gallitos Tamaul y Pecos oiga acá estamos vamos andiendo de López Mateos vamos a Ignacio Zaragoza ahora si esperemos que compartan este video y esto lo les diga mucho y a re pocos alcanza y 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 este precioso caballo es mi compañero desde que nació siempre ha sido respetado siempre ha sido respetado el mollo lugar en un voledor y 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 Tamaulipas, acá andamos. Todos los días por las tardes, me pongo la silla y los hago a pasear Toda la gente lo mira, escucho que dicen que lindo ejemplar Solito con mi guitarra, hasta su preserve, me voy a cantar Y relicando a Pontejo, muy agradecido, me viene encontrado Que bonito eres plateado Que te voy a olvidar Cuando te muerdas amigo, de noche y de día, te voy a llorar Y de día, te voy a cantar Desbarantaba su nido, desbarantaba su nido, el que leque en el estero Y lo hacía con mucho almero, lo miraba a sus amigos Porque se iba al extranjero a los Estados Unidos Que leque Que leque Que leque Que leque Dos, dos, cuatro Música 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 Saludos a la quinceañera Y todos los días que aballó Que leque Que leque Que leque Que leque Música 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 ¡Gracias! Yo no escopeta manejo desde que soy cazador Desde que soy cazador Yo no escopeta manejo Yo no escopeta manejo desde que soy cazador Desde que soy cazador yo no escopeta manejo Nunca se vea un conejo, soy muy buen apuntador No te arrugues pero viejo, que te quiero pata por ¡Gracias! 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 ¡Órale! ¡Claro que sí! ¡Órale! ¡Claro que sí! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí quedó! ¡Claro que sí! 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 Las niñas montadas en caballo Como les decía Rafa, el ingenio de la gente de rancho Miren la más, limpiecitos y macetitas bien acomodadas Y arriba Tamaulipas Sí señor, por Tamaulipas, Marta Sánchez Abrele, como no, vamos a continuar Miren la más, cuantos chavalones a caballo Saluditos compadritos Miren la más, aquí van ya los compadritos Laurita Garza, ¿están pidiendo compadre? Decorrió Laurita Garza, ¿cómo no vamos a complacerles? Claro que sí, es el que sigue Vamos a complacerles a todos ustedes en esta... Tamaulipas hermoso, Marta Sánchez Saluditos, saluditos Tamaulipas hermoso, Marta Sánchez A orilla del río Nabo, en una siente sonida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y cuando traía a casarse Alcáulipas hermoso, мнеépese Medical de la transporte No más porque las podía Y cuando traía a tus amigos Buen oportunidad Porque ella muita coisa Y cuando traía a los fuecos muertos El pueblo de tribalistas Uno era el de niño guerra, el prometido de serla, el dono el de la buracarza. La maestra de la escuela. Los bonitos sonrecitos para bailar con mi fiesta, para bailar con mi fiesta en el puerto de Tampico. Un día salido de Tampico con destino a Miramar, con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Un día salido de Tampico con destino a Miramar. Un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico con destino a Miramar, un día salido de Tampico. ¡Seguro, seguro! ¡Órale! Ya vamos aquí en tierras de Mariano Escobedo. ¡Vaya saluditos cordiales! ¡Cómo no! Aquí vamos acompañando a Stephanie. ¡Vaya saluditos cordiales para todos ustedes! ¡La música de gallito de Tampico con el viejo! Les enviamos una de nuestra música por allí. Este Y 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 Andaba una presumida Bailando con un soltero Bailando con un soltero Andaba una presumida Andaba una presumida Andaba una presumida Y 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 Nosotros Nos vamos a ir allá a donde vamos a acomodarnos para la recepción Allá nos esperamos un poquito Y 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